Gracias, señora presidenta. ¿Considera la Junta de Castilla y León que está apoyando adecuadamente la investigación científica en el año 2017? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Señora presidenta, le saludo especialmente en este comienzo de sesiones, querido procurador. Bueno, pues me alegra que me haga esta pregunta. La verdad, como usted es persona de matemáticas, sabe que lo que distingue una simple opinión de un hecho son las cifras y los datos. Y justamente ocurre que el presupuesto destinado a la investigación científica, la Consejería de Educación, ha pasado en 2016 de 27,8 millones al presupuesto que vamos a destinar en 2018 a 45,45 millones de euros. Es decir, en solo dos años vamos a incrementar el 63% de la partida dedicada a investigación universitaria. Así que estoy bastante satisfecho, sí. Este cambio es tan importante que voy a solicitar a la Cámara que comparezca la directora general de investigación y de universidades para que explique todos los pormenores de las novedades en materia de investigación universitaria. Y también, entre otras cosas, el documento de consenso que acabamos de llegar con las cuatro universidades públicas, el Comisionado de la Ciencia y la Agencia de Calidad, se constituyó un focus group y han elaborado un estudio sobre cómo es la situación de la investigación en Castilla y León y cómo debe caminar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Ramón. Gracias, señora presidenta. El saludo es mutuo. No debe estar muy satisfecho porque ha hablado del 16 y del 18 y se ha olvidado del 17, que es en el que estamos. Y la verdad es que nuestra pregunta tiene que ver con algo importante. Va a comparecer dentro de poco, va a plantear sus objetivos a mitad de legislatura y sabe igual que nosotros que este año es un año perdido para la investigación. Y nuestra pregunta tiene además el interés propositivo de siempre. Como gracias a iniciativas del Grupo Socialista dentro del Plan Industrial va a haber más recursos para investigación, desarrollo e innovación, esperemos que en lo que queda la legislatura lo compense. Permítame un pequeño repaso por los diferentes escalones de los que tiene la investigación. El primero de todos, el más sencillo. Cuando alguien quiera alguna vez empezar a dedicarse, tiene que hacer un máster. Señor consejero, ¿se les ha olvidado publicar la convocatoria de becas de másteres de este año? Porque el año pasado se publicó el 20 de junio. Se acabaron de presentar el 17 de septiembre. Hoy es más tarde. Ni siquiera está la convocatoria hecha. ¿Sabe lo que tienen? Los que están esperando una beca. Absoluta incertidumbre. Por cierto, revisen, si no les parece mal, esa obligación de la garantía juvenil que dejó el año pasado a más de 100 reclamantes sin posibilidad de becas. Seguimos al siguiente. Contratos predoctorales. Esos que producen la fuga de cerebros. Convocatoria del año 2015, en abril. Convocatoria del año 2016, en noviembre. Convocatoria del 17. Todavía no ha habido. Usted lleva 27 meses de consejero. ¿Sabe cuántas convocatorias ha hecho? Una. ¿Está satisfecho de ello? Pasamos a lo siguiente. Proyectos de investigación. Primer ámbito. Ámbito de los financiados con el FEDER. Convocatoria del 16. Febrero. Convocatoria del 17. Junio. Proyectos en julio. Resolución seis meses. Los agotan. Será, por tanto, en enero del 18. En 2017 no va a haber ni un solo proyecto nuevo. Ese dinero que dice que van a tener, que lo tienen en presupuestos, que no va a ser que los presupuestos reales ejecuten, ¿a qué lo van a destinar? Y vamos al final de ese ámbito en el que estamos, en la que es la investigación científica, el ámbito universitario y los centros de investigación, que es la convocatoria complementaria que prometió ya hace un año y medio. He de reconocerle que han avanzado algo. Publicaron las bases el 28 de agosto. Pero no hay todavía convocatoria. ¿Cuándo la van a sacar? Hay mucha gente esperando, porque llevan cinco años quienes se dedican a investigación no aplicada dentro del ámbito del RIS-3, esperando que eso se produzca. Porque además le creyeron cuando usted lo dijo. Mire, háganlo cuanto antes. Y el año que viene, no solo lo retrasen como este, sino que lo hagan al mismo tiempo que las demás. Y una cosa importante. Yo coincido con usted que los proyectos que más recursos tienen son de ámbito estatal o internacional. Pero también son importantes los que financian a Castilla de León, sino para que los hacen. Incorporen ahí a los grupos noveles, porque esos tienen más dificultades para ir a otros. Señor consejero, en definitiva, lo reconocerá usted o no. Pero 2017 está siendo un año perdido para la investigación. Si lo corrigen, coincidiremos con usted. Si no, nos va a tener reclamándoselo siempre. Porque quienes dedican su vida a mijar a los demás evitan cuanto menos todo nuestro apoyo diario. Y a eso se lo dedica el Grupo Socialista. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación tiene la palabra. Sí, señora presidenta, con mucho gusto. La tramitación administrativa, efectivamente, es la que es. Pero solo por recordarle algunos hechos sobresalientes. Este año ya, en lo que es la investigación aplicada, se han concedido 61 ayudas por valor de 6,1 millones. En cuanto a la investigación básica, de 1,2 millones se ha publicado la convocatoria. Está la tramitación, es decir, las bases. Este curso, antes de Navidades, tendremos ya esta ayuda, que va a destinar 3,6 millones. Esta es la famosa ayuda que tanto se ha reivindicado en esta Cámara. Y siempre dije, vamos a concederla en cuanto se den las condiciones presupuestarias. Ya las tenemos y se va a ejecutar este año. Se va a ejecutar. El personal técnico de apoyo al laboratorio, nada menos que 224 contratos para este año, 17 millones. El pre-doc, hemos destinado este año 5,6 millones para 75 ayudas. En la investigación post-doc, nada menos que 50, en la convocatoria de este año, 50 plazas. En las inversiones infraestructuras científicas, 10,8 millones hasta 2020 este año, 4,4 millones. Por cierto, compartida, buscando las sinergias con las universidades. También el consorcio bucle de las bibliotecas, 300.000 euros. Las obras en universidades de este año, este año, 2017, llegan a 16,1 millones de euros. Todas nuestras universidades están con obras excelentes, estupendas, de todo tipo. El plan TQED, que fomenta la innovación y el emprendimiento, este año está destinando ya a 3,9 millones. El centro de láser de Salamanca y el CENIE de Burgos, este año, va a tener un presupuesto de 2, ya está teniendo de 2,1 millones de euros. Y, por supuesto, hemos impulsado la investigación en otras consejerías, agricultura, empleo, SECOT. Hay distintas líneas porque no solamente estamos nosotros. Pero es que, además, quiero anunciar otra línea de ayuda que usted muchas veces no me ha mencionado, el centro del cáncer. Vamos, queremos que dentro de cuatro años, tener cuatro, como mínimo, centros e institutos de investigación que jueguen en el EGA Nacional, que puedan llegar a la Severo Ochoa. Ahora mismo no hay ningún centro de investigación universitario en Castilla y León que haya conseguido eso. Y queremos conseguirlo de tal manera que vamos a añadir otra línea de investigación. Así que, en definitiva, todo es mejorable, pero sí, estoy bastante satisfecho precisamente este año. Muchas gracias.